¿Quién te mandó un mensaje por Instagram, güey? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó, verga? Tiene contexto, pendejo, tiene contexto, ¿ok? ¿Quién te mandó? No había el nombre, verga, no había el nombre ¿Pero por qué te pones nerviosa? ¿Quién te mandó, güey? Porque ya sé qué vas a decir, güey, ya sé qué vas a decir Nada más déjame ver, nada más déjame Te voy a decir, espérate, primero te voy a explicar ¿Por qué fue? Al Chile tú no me tienes que dar ninguna explicación Ni nada de ese pedo, ¿ok? Al Chile tú no me tienes que dar ninguna explicación Tú eres libre de hacer lo que tú quieras Y tener los amigos que tú quieras y la verga Ahí te va Es Roberto Zayn Porque le pregunté Que si conocía alguna plataforma para apostar Mira Porque yo he visto que él apuesta mucho ¿Ok? Ah, bueno